Eeeh... ¿Y qué? ¿Pasa este olerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Thief Y os voy a comentar un poquillo Lo que ha pasado Eeeh... Bueno, eeeh... Como estas navidades estaba ahí con la cosa de si iba a seguir subiendo vídeos a Youtube o no Pues continué jugando a Thief, ¿vale? Por mi cuenta Llegué a completar hasta el capítulo 6, ¿vale? Y claro, todo eso ya, pues... Lo he jugado lógicamente, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando quise volver a... Cuando he vuelto a subir vídeos, no quería continuar con la serie y todo eso Y pensaba que con la partida que tenía en el capítulo 7 ya Podía volver a jugar capítulos anteriores, pero no es así Entonces no he subido vídeos de Thief hasta ahora Porque tenía que empezar una nueva partida y llegar hasta donde había llegado Eeeh... Con la serie que estaba subiendo a Youtube, ¿no? Entonces, bueno He llegado, he grabado el episodio 4 completo Y veis, 40 minutos, 0,4 segundos Y la capturadora... ¡No lo graba! Me toca los huevos bastante, ¿vale? Me toca los huevos bastante Eeeh... Vamos a volver a jugarlo Voy a ir rapidito Nos vamos a perder la pequeña introducción que siempre... Que siempre hay, ¿no? Antes de empezar los capítulos, ¿no? Que vas moviéndote un poco por la ciudad Hablas con este, con otro Hasta que empieza ese capítulo siempre hay... Siempre hay movimiento y eso, pero bueno Han... A ver, os cuento así un poco por encima Como habéis podido leer ahí Han... Han arrestado a Vaso, ¿no? Está en el torreón, encerrado Están atacando el torreón Yo tengo que ir a salvar a Vaso Y voy a por unos... O sea, por unos documentos, ¿no? A ver... Sí, toca ver a Jacob Jacob es el... Es una persona, ¿no? Que conoce el torreón a la perfección Y nos puede comentar... Y nos puede comentar algo sobre... A ver si se calla Vale, el objetivo era ir a buscar a Jacob Que es un tío que nos iba a decir Eh... Donde había una entrada secreta para el torreón, ¿vale? Como está la plaza así como está Pues lógicamente no podemos ir a buscar a Jacob Y nos toca... Eh... Nos toca Ir a ver al arquitecto del torreón Para... Para ver los planos del torreón Y ver si hay alguna entrada secreta Así que nada Vamos a ir rapidito, ¿vale? Tengo que decir que en esta segunda partida que he empezado He bajado a la dificultad, ¿vale? Creo que era algo necesario ¿Esto no es ningún documento? Pensaba que sí Pues nada, pues si no es Pues no es Ahí veis que están atacando el torreón Y tenemos que ir a salvar a Vaso Básicamente A ver, vamos allá Esperemos, esperemos que sí Han secuestrado a Vaso Por culpa del libro ese que robamos En la Casa de las Flores Ese libro se ve que es bastante importante Y... Como lo tenía Vaso, supuestamente Bueno, supuestamente no Lo tenía Vaso Pues lo han secuestrado Y... Y lo han arrestado, ¿no? Está encerrado en el torreón Esto... Esta parte de aquí está bugeada, ¿vale? Tengo que decirlo Se ha bugeado antes también Veis que cuesta muchísimo Normalmente no cuesta tanto, pero... No sé qué pasa con este Que es que no se levanta La Casa de Eastwick Nadie dijo nunca que su obra fuese sutil Parece que no soy el único Que va a hacer una visita a domicilio esta noche Vale, estamos en la Casa de Eastwick Que es el arquitecto del torreón, ¿vale? Tenemos aquí un guardia Tenemos dos guardias Tenemos otro guardia allí arriba Como estáis viendo Y hay dos guardias más haciendo la ruta Que son estos dos ¿Este guardia para dónde va a ir? ¿Va a ir para allá, para la derecha? ¿O va a venir para acá? Vale, yo ya sé lo que tengo que hacer Lógicamente Es la tercera vez que me paso esto Porque, como digo Durante las navidades Y que jugué ya este capítulo Y ahora que lo acabo de volver a jugar Para subirlo a YouTube Bueno, el perrito Que no me vea el perrito Menos mal que no me ha visto el perrito Vale, como veis Por este lado no hay nada Simplemente he venido para enseñaroslo Por este lado no hay nada Hay que ir por el otro Vale, cuidado Vale, hay que ir por allí Los guardias estos están haciendo la ruta Así que me toca meterme en el armario Y esperar a que pasen Pues sí Me toca hacer eso Esperar a que pasen los guardias por aquí Y cuando ya pasen por aquí Podré ir yo para allá enfrente Y continuar Continuar Colarme en la casa de Ace Week Me toca los huevos Me va a tocar comprarme otra capturadora Yo voy a mucho tiempo así Y es que va peor Es que va peor Es que ayer también grabé un vídeo Para el canal principal Y es que También falló Y ya está fallando Cosas que antes no fallaba nunca Esto es increíble Hombre ¿Qué tal? Dejad al perro tranquilo Y iros ya Y dejadme Dejadme ir Vale, os vais Vale, se van Vámonos nosotros también Vamos a ir deslizándonos Que vamos más rápido Y tenemos que meternos aquí Tenemos que meternos aquí Bueno, esto no es necesario Esto que voy a hacer yo ahora No lo voy a hacer Total No pierdo nada Vale Bueno, pierdo un poco el tiempo Pero nada importante Vale Hay que tirar eso Bueno, aquí veis que llevo flechas de todo tipo He comprado un montón de cosas He comprado la llave inglesa He comprado He comprado una cuchilla Para robar los cuadros Y también Algo más había Algo más había comprado Bueno, algo que es útil Ya Si lo uso en algún momento ya lo veréis Vale Ahora tengo dos opciones Tirarme por aquí Y colarme por ahí por la casa O colarme por este otro lado Colarme por aquí es arriesgado Porque hay luces y eso Me pueden ver Así que vamos a ir por aquí Sí, se ha encerrado en su estudio Vale Como veis por aquí No, no, no puedo deslizarme Vale No No puedo deslizarme Tengo que ir así de lento No pasa nada Bueno, realmente sí pasa Pero bueno ¿Qué quiera vamos a hacer? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es un malentendido Tienen sus órdenes Es lo que han dicho Órdenes, señora Les he respondido Que las órdenes No los acaben de su estudio Ya lleva tiempo Ahí arriba ¿Tres noches? ¿Cuatro? Hay dos Vamos a salir de esta maldita ciudad Y su trabajo sigue siendo Su verdadero amor No sé qué hacer Una esposa es solo un segundo Claro A ver, os comento un poco Lo que he hecho antes ha sido Quitar a uno de en medio Y después ir a por la otra A ver Esta está pasando de la otra No, ahora se ha girado Bueno, él te va a hacerlo Venga Vamos No, no, no No has visto a nadie No has visto a nadie Callada, callada Tranquila, tranquila Vale Espero que no venga ningún guardia Se puede liar Se puede liar Si viene algún guardia Cállate, cállate Por favor Vale, se calla Vamos a forzar esta cerradura Esta caja fuerte Ya os digo que es muy sensible No es fácil Es muy sensible esto Demasiado A mínima que te mueves un poco de más Ya se te va Vale, por aquí Vale, parece que no ha venido ningún guardia Yo creo que no pueden entrar aquí los guardias Porque antes Antes también he formado algo de escándalo Y aquí no ha venido nadie Vamos a abrir aquí Y que tenemos aquí La verdad es que no tenemos nada del otro mundo Un collar Y un huevo Enjollado Que no sé yo para qué servirá un huevo Enjollado La verdad Será algo decorativo Simplemente, supongo Vale, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada más Creo que no Aquí hay comida Vale Me llevo esta comida Y listo Vamos a salir por aquí Vale, estamos dentro de la casa Así que tenemos que tener cuidado Hay por aquí un guardia Hola, buenas ¿Qué tal? Si vengo ahora por aquí Hola No, 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 no Calladito, ¿vale? Calladito Ojo que hay otro guardia abajo Vale, aquí solo hay dos guardias ¿Vale? Este de aquí Y el de abajo Creo Creo que solo hay dos guardias Bueno Vamos a pensar que sí Quiero recordar que sí Quiero recordar que sí Vale, aquí hay otra puerta Aquí no he entrado antes Bueno, pues me llevo esto Me llevo todo lo que haya Que no es mucho Pero bueno Algo es algo ¿Y esta puerta dónde conduce? Vale, esta es la Vale, sí Esta puerta es la que conduce con Con la habitación Esta es la que estaba Eh, podemos bajar Pero no lo voy a hacer todavía Vamos a Robar todo lo que haya por aquí Ya os digo que no es mucho Pero bueno Algo nos podremos llevar No voy a apagar las luces Porque total Aquí no sube nadie Eh, por aquí he llegado a ir antes Sí, por aquí sí Por esta puerta no Esta puerta la vamos a ver ahora Debe presentarse ante su guardia Hola, buenas ¿Qué tal? No tiene sentido esperar aquí Con esos intrusos Para entrar en el estudio Tendré que ser más feliz Sería más fácil que viniera voluntariamente Hola, buenas ¿Qué tal? Parece que no viene, eh Parece que no Esto yo no sé si es una puerta o qué Parece una puerta Pero aquí no se puede entrar Ya os digo yo que aquí no se puede entrar Y mirad para lo que sirve la cuchilla Toma ya Ahí está la cuchilla Y nos llevamos este cuadro Perfecto Vaya, ¿qué tenemos aquí? Éramos un cuadro La abundancia del vacío Eh, la corte de no sé qué A ver, a ver Vamos a verlo Vamos a verlo Coleccionable Aquí está La corte de Montonesí Vale La corte de Montonesí Es el nombre de los coleccionables Por así decirlo Y el de este En particular Es la abundancia del vacío Que la verdad No entiendo yo demasiado De ese cuadro No, no No me hace a mí Muchas gracias Vale, y esto conduce al jardín Que aquí supuestamente había uno Que lo hemos visto antes Que había uno Pero... Aquí no está Aquí no está Nos vamos a meter para adentro Para que no me vea nadie Vale Esa puerta entonces Se la había visto antes Lo que pasa es que No lo recordaba Y esto donde conduce Vale Vale Por aquí es por donde hay que ir Vale Pero vamos a investigar antes El piso de abajo Lo que no sé Donde puede estar el guardia Y a ver si voy a bajar Y me lo voy a encontrar No, pero cállate 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 Paso de noquearlo Porque creo que es más rápido así Vale No creo que haya alertado a nadie Porque este es el único guardia Que hay aquí Eh... Por aquí había algo Es como saberlo De la entrada secreta Agarré No lo sé Vamos a abrir aquí Por aquí Creo que no he ido antes Esta es la puerta principal Voy a cerrar Voy a cerrar No se vaya a liar La puerta principal O la puerta de atrás Es esta Una de dos No, la puerta principal Tiene que ser esta de aquí Está cerrada No lo sé Supongo Por aquí hay habitaciones Sí, había habitaciones Hostias El pajarito, tío El pajarito es la hostia Joder Vale Nos llevamos esto Y esta carta También Pues no parece que haya nada más Por aquí Aquí hay otro pajarito También Los pajaritos Tocan los huevos Parece que no Pero toca los huevos Todavía está gritando ese Madre mía Qué máquina Qué crack Y aquí hay algo más Vale Hostias El cocinero He tenido una buena vida ¿Qué pasa, compañero? Maese Isway Tiene una buena idea Hola 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 ¿Qué tal? Vale Este señor Aquí no hay nada Vale, aquí no hay nada Ya ha estado antes Ah, bueno, sí Joder, pensaba que no había nada Pues está esa botella Y me puedo llevar un objeto arrojadizo Vale Es que como antes tenía Pues La verdad es que no servía de nada subir Eh, bajar aquí Vale, pues ya está Listo Vamos a subir Y vamos a continuar Sí, grita todo lo que quieras Vale, esto también Tampoco lo he abierto Y aquí hay Bueno, pues algo hay, ¿no? Me lo llevo para el botín Antes he conseguido 53% A ver si ahora he conseguido algo más Mmm No lo sé Vale, el camino era Este de aquí, ¿no? Sí Es por aquí Por aquí hay un guardia No está pasando nada Echa, echa un vistazo Echa un vistazo, guardia Hola, buenas Y esta señorita Pues también va a morir No Calla, calla Vale, se ha callado Se ha callado Fuera del guardia Fuera de esta Nos llevamos esto Y vamos a ir Para adentro, ¿no? Hay algo más por aquí Bueno, podemos robar lo que Lo que hay por aquí Y nos vamos para adentro ¿Para adentro dónde diréis? Pues Por aquí Por el pasadizo secreto que hay Aquí en los libritos De hecho Este librito de aquí Este de aquí Ahí está Listo Vamos para adentro Todavía queda bastante, ¿eh? Habéis visto antes que eran 40 minutos de episodio Así que Os podéis imaginar Lo que queda Vamos para arriba Ahí está Perfecto Vamos a subir y vamos a llegar al Estudio de 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 Eastwick Del arquitecto del torreón Y vamos a conseguir los planos del torreón Lógicamente Es el objetivo, ¿vale? Es lo que vamos a intentar conseguir A ver Llegamos ya ¿Qué ha estado siendo Eastwick aquí arriba? Admirando la vista de los monumentos que caen Bueno, no puedo dejarlo solo con sus pensamientos Necesito esos planos Y los vas a conseguir, Garrett Los vas a conseguir Vamos a darle a esto Y vamos para adentro Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué haces ahí colgando Eastwick? Esto explica su nula cooperación Lo explica, lo explica muy bien, Garrett Eso parece Vale, vamos por aquí Vamos a subir Registra el estudio en busca de los planos del torreón Vale Están ahí en la puerta tocando un poco los huevos, ¿no? Debe presentarse ante su guardia Lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí los planos Bueno, los planos no Tenemos el mecanismo Para... Bueno, ahora veréis Ahora veréis Madre mía Ahora hay un puzzle que Sinceramente os voy a decir No lo recuerdo No, no lo recuerdo para nada Espero que no sea muy complicado Vale, activamos el mecanismo Mira, ahí está Ahí está una maqueta de la ciudad Bueno Más que de la ciudad De los alrededores del torreón Vale Eras un gran admirador de tu propio trabajo, ¿no? Eso parece El torreón Ese es mi objetivo en este juego tan caro Ese es el objetivo Supongo que tendré que seguir jugando Debo retocar el modelo para que se ajuste al edificio Antes de que se venga abajo Vale No es así No recuerdo cómo era, ¿eh? Ya os lo voy avisando No recuerdo cómo era Este, como veis, el otro Vale Esto es así, creo No sé cómo era, ¿eh? No recuerdo cómo era, tío ¿Podemos ir probando combinaciones al azar? Vale, ya ha salido Ya está Ya está La cosa es que antes también He estado probando combinaciones al azar Porque yo fijándome en el torreón Yo no consigo diferenciar Cómo es El torreón es ese de aquí No logro diferenciarlo Roba los planos del torreón Pues lo robamos Ahí está Ahí está, listo Uy Que entran, Carres Que van a entrar Carres, se ha liado No, no, no Asesinado no Yo diría suicidado Parece suicidado Yo no lo he matado Cuidado con los perros Carres, corre Vale, ahora lo llevo yo, ¿eh? Ahora lo llevo yo Corre, Carres Cuidado, cuidado Que me están disparando Yo lo que no sé Es cómo se entera aquí todo el mundo De que yo estoy aquí Y que me tienen que atacar Madre mía Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Madre mía Madre mía, Carres No te lo crees ni tú Ahora vuelvo a llevarlo yo Corre Como digo Lo que no sé Es cómo todo el mundo Se entera de que me tienen Que atacar a mí Y no sé cómo se enteran Tan rápido De dónde estoy yo Y de todo Madre mía Corre, Carres Corre Vale, 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 vale Cuervos fuera Madre mía, madre mía Carres Madre mía, Carres Carres es un grande, ¿eh? Vale, ya nos hemos librado Aquí de los parguelones De la guardia Veamos Esta abertura en la base Es un respiradero de vapor O un pozo de ventilación Sería un suicidio Corarse por ahí Puede ser lo que vamos a hacer, Carres Esto debería devolverme El elemento sorpresa ¿Y esto qué es? La gran caja fuerte del varón Se rumoreaba que era grande Como una casa Y estaba llena de oro Pues sí Eso se rumorea Ya veremos Si es verdad O no Vamos a engancharnos a la cuerda Subimos por aquí Y continuamos Queda bastante Queda bastante, tío No me gusta que quede bastante Porque Joder, tío Es que ya lo he grabado una vez, tío Bueno Lo he jugado dos veces Y lo he grabado una Y una de las veces que lo he grabado Pues Pues no ha ido bien Y me jode Me jode bastante Vamos a continuar Vamos a ver qué pasa ahora Voy a beber un poco de agua Porque tengo la garganta aquí La tengo ya tocada Joder, qué falta me hacía Qué falta me hacía Bueno, cuando quiera cargar el juego Pues adelante Puede hacerlo Vale, ya, ya, ya Hombre, qué tal Ahí está Cayendo el torreón Toma, y la estatua Decapitada La estatua Perfecto Voy a bajar el volumen un poco Lo he notado antes también bastante alto Voy a bajarlo un poco Vale Ah, sí Yo creo que sí está bien Es que está Está bastante alto, tío El audio Vale, ya está más bajo No hay guardias por aquí Lógicamente Bueno, los que hay están muriendo Cuidado con Esto Cuidado con esto Madre mía Es que, Garret Te metes en unos sitios, tío Por aquí no hay nada para robar Antes no he mirado No, no parece que haya nada Lógico Vale, cuidado Vamos por aquí Vale, vamos por aquí Y para abajo A ver, vale Bien Si no fuese idea mía Diría que es demasiado arriesgada Garret Es que es demasiado arriesgada Le he hecho la culpa a Vaso, ¿no? No le he hecho la culpa a Vaso ¿Qué culpa tendrá Vaso Que lo hayan secuestrado? Vale, cuidado con el fuego Vale Y seguimos Todo se cae Todo explota Madre mía Vale, cuélate por aquí Perfecto Vale, ahora hay que tener cuidado con esto Vale Tira para atrás Y ahora venga, vamos Rápido, rápido, rápido El ataque de los grabados Ha dejado el torreón tambaleándose Pero Una entrada es una entrada Debe encontrar la prisión en la que retiene la Vaso ¡Hombre! ¿Qué tal? Vale A ver Hay que ir por abajo, ¿no? Joder Es imposible no quemarse ahí, ¿eh? Vale Cuidado con esto Porque aquí Se asfixia lógicamente Garret Con el fuego y todo eso Así que vamos a robar lo que sea rápido Vale No hay nada más para robar Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, ey, ey, ey! Cuidado Aquí, vale Ojo como se escondía esto Esto no lo he robado antes, ¿eh? Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos que al final Se lía ¿Vale? ¿Vale? Listo Vale, ya está Ya está Ya está Agarre, venga Ya puedes respirar bien Vamos a forzar la cerradura esta Ahí está Aquí está el otro Y el último Aquí arriba a la derecha Listo Pues venga Vamos para adentro, Garret Encuentra el escatabaso Tranquilidad Tranquilidad Aquí hay comida Tengo el inventario lleno Pues voy a tomar comida Y así Me llevo otra más Voy a tener la misma comida que antes Y encima voy a estar recuperado A tope de salud Esto Esto es un coleccionable Lo he encontrado antes así de casualidad Está bastante bien Vale Pues le damos aquí Y... ¿Y qué? Pues abran las puertas Vamos a subir o bajar ¿Se puede subir o bajar? Eh... Yo antes he subido Y es por donde había que ir, ¿no? Bajando no sé a dónde se llega No sé si se consigue realmente bajando Yo no lo he probado Se... Lo podría probar O no Realmente me da igual A ver, ¿qué pasa? Ahí están hablando Vale Lo que no sé es quiénes están hablando Ni idea Vale, por aquí hay cositas para robar, ¿verdad? ¿Esto qué es? Por aquí no he ido antes, ¿no? No recuerdo haber ido por aquí antes De todas formas no hay nada Vale Aquí sí Está la lista de prisioneros Y hay cositas para robar Bueno, hay una cosita para robar ¿Qué es esto? La campanilla No hay nada más Eh... Vale, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos Por aquí Hola, buenas ¿Qué tal? Mira, una carta Me la llevo Eh... Por aquí no hay nada Ya lo... Ya lo he... Mirado antes Por aquí... Pues diría que tampoco Nada, por aquí no hay nada Y por aquí Pues abrimos Y... Vamos a salvar a Vaso ¡Hombre, Vaso! ¿Qué tal? Vamos Ahí está el tío Venga, Vaso Vámonos Gracias, Garrett Me estaba volviendo loco Hasta quería que Genevieve Estuviera a mi lado Ese malnacido Come mierda Siempre pensé Que si alguien la mataba Sería yo ¿Qué pretendes? Ah, espera, espera, espera No estarás pensando En todas esas historias Sobre la legendaria Gran Caja Fuerte ¿Verdad? Mira Garrett Nadie te va a pagar Por jugarte el cuello En esto Esto no es por el pago Es por quien soy Si sales vivo De aquí Es decir Cuando salgas de aquí Estaré en el descanso De la sirena En el barrio sur Pues como veis A Garrett Se le ha ido Se le ha ido completamente Quiere liarla Quiere liarla al máximo Quiere encontrar la gran caja fuerte Quiere robar lo que hay adentro Vamos a intentar Vamos a intentarlo Juntos A ver Ya estamos aquí No, no estamos aquí Esto es la planta bajana del torreón Vamos a ir viendo Pues todo lo que hay en el torreón El torreón es bastante alto Joder Es bastante alto Y se va a venir abajo En cualquier momento Lo que no entiendo Lo que no entiendo Es que Aguante tanto Lo están bombardeando Con lo alto que es Al menos la parte de arriba Debería haber caído ya Pero bueno Aquí estoy viendo todo esto Que no se que No se que son No se que son Pero bueno Ahí está Y ahora vamos para arriba Eh Hay que colarse Por aquí Madre mía Los ruiditos Tío Madre mía Los ruiditos Vale Hay que colarse por aquí Vamos por acá Y llegamos de aquí Y ahí arriba está La gran caja fuerte Esto podría ser una idea nefasta Lo es Garrett Lo es Pero bueno Tua lo tuyo Garrett Máquina Crack Aquí está la caja fuerte Desde luego No decepciona Necesitaré ganzúas más grandes Vale Hay que reiniciar El mecanismo de cierre ¿Cómo se reinicia? Pues fácil Hay que darle a este botón Y rápidamente Hay que darle a este otro En el otro lado Reiniciamos el mecanismo de cierre Y listo Y ahora podemos abrir La caja fuerte Con la combinación esta 30-11-98 ¿Cómo se introduce esta combinación? Pues las tres La primera cifra De cada número Se introduce a la izquierda Y la segunda A la derecha ¿Por qué lo sé? Pues porque Ya lo he hecho 3-0 Y aquí Un 1 No, espérate Joder 30-11-98 Pues aquí habrá que poner un 1 Y aquí habrá que poner un 9 Vale Puesto el primero Y Joder, tío Es que ese cambio, tío Ese cambio que hay Es que es muy evidente Que viene una animación La codicia La codicia es un pecado Y alguien debe castigarte por tus pecados Pero yo comprendo la codicia, amigo ¿De dónde viene? Me lo has puesto muy fácil Solo he tenido que Franquearte el paso Ya ves Te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo ¡Folgarás de una soga por la mañana, maestro de ladrones! Guardias ¡Coger a esta sucia rata! ¿Esa no te la esperabas al guacil? ¿Esa no te la esperabas? ¡Uy! ¡Uy! No es para tomarse el cachondeo Si no llega a dar, lo mata Pero bueno, ahí veis que Garrett Se escapa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Garrett es una máquina, tío? Garrett es un máquina Pero cuidado ahora, eh Cuidado ahora Que son bastantes guardias Y podemos tener algún problema Puede ser Puede ser que sí O puede ser que no Hola, buenas tardes guardias ¿Qué tal? Vienen guardias por aquí Vienen guardias por allí Hay que subir Hay que subir Garrett, sube ¿Vale? Vale Me voy de ahí Porque si no Me habrían visto, seguro Vale, aquí hay uno Que vamos a intentar quitarnos en medio Vale, vamos a noquearlo No nos ve nadie Perfecto No nos ve nadie, ¿verdad? ¿Y por aquí qué hay? ¿Qué es esto? Ah, vale Esto es para esconderme solo Vale Me llevo esto Nuevo coleccionable ¿Qué tenemos aquí? Joder, esto no lo había visto antes, eh Esto lo he pillado ahora por primera vez Antes, la verdad Tengo que decir La he liado mucho Esto Esto se puede apagar la luz Ah, sí Pues fuera la luz Fuera la luz Así me Así me evito que me vean Vale Vale, pero aquí debería haber algún guardia, ¿no? Me sorprende que no haya ningún guardia aquí Ahí hay uno Eh, uno ¿Qué se han apagado? ¿Todas las luces? ¿He apagado todas las luces? Pues perfecto Hola, buenas Vas a caer Sí, 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 sí Vas a caer Lo siento mucho Lo siento mucho Pero vas a caer Eh, no sé si debería quitarme todos los guardias en medio O pasar de ellos Vale, a ver Vamos a alejarnos un poco Que está este aquí a tope Vale, me ha visto Bueno, me ha visto este Porque se estaba acercando demasiado Vale, 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 vale Lo noqueamos Vale, uno menos Hola, ¿qué tal? Hola Al final vienen todos A por mí Qué bien Vale, vamos a matarlo a golpes Hostia, me ha dado este Vale, fuera Fuera Vale Morir Morir Vale Si me meto ahí Vale Vale, esto es una nueva habilidad que tengo Eh, que me ha mejorado mi habilidad de combate Y ahora con la concentración puedo hacer eso Cosa que antes no podía hacer No tengo suficiente A ver si no tengo suficiente Vamos a golpes Venga, ¿qué me vas a hacer? Este es el último que queda, eh Por cierto Que te cubre Pues ahora, ahora No te la esperas Madre mía, eso no te la esperabas No te la esperabas Te noqueo Y ya está Todos los guardias fuera Eh, vale, bien Vamos a robar a todos los que pueda Eh A ti te puedo robar A ti te puedo robar A ver Te robo Te robo Porque el hecho de robar a la gente que está en el suelo Es complicado, eh Parece que no Pero es bastante complicado Vale, soltamos el cuerpo No tiene este nada Y ya podemos introducir la combinación Venga, dejadme en paz Podría haberla introducido antes Pero a lo mejor Imaginaos que viene por detrás Y me sorprende ¿Y qué pasa aquí? Pues no Pues mejor esto Y ya está 018 Y vamos a ver qué pasa aquí ¿Qué es lo que hay dentro de la gran caja fuerte? Pues ahí está Hay un fragmento de la piedra primigenia ¿Y por qué se oscurece la pantalla? Pues porque Garrett va a tener una alucinación aquí Que flipas Como ya Como las que hemos tenido ya Básicamente Hombre, ¿qué tal? Es una amapola Bueno, es la parte de arriba de la amapola Son los pétalos, ¿no? No lo sé Yo no soy mucho de biología Yo soy más de física Completamente Vuestros asquerosos hijos Harán lo que yo les diga O sufriréis la ira de mi látigo Ven, niño Voy ¿A dónde quieres que vaya? Bueno Bueno, no sé si me lo estás diciendo Mucho dolor Gritos Gente enferma Y gente que muere No puedo seguir ignorándolo Duele, Garrett Pero debajo de todo el ruido Están los susurros Sígueme, Garrett Te contaré un secreto Te sigo, Erin Te sigo ¿A dónde quieres que te siga, Erin? Erin, ¿dónde estás? Te haces más fuerte Si creces en soledad No hay nadie que te ayude Vale, aquí está Erin Ni nadie que te lastre ¿Por eso me has dejado ir, Garrett? ¿Por qué era la única familia que tenías? ¿Dónde se ha metido Erin, tío? Ha perdido Nunca hemos estado de acuerdo Mi hermano mayor siempre tenía la razón He intentado ayudarte Pero no me escuchabas No, la verdad es que no ¿Sabes? Yo estaba pensando exactamente lo mismo sobre ti Voy a hacer que paren Quiero dormir como has hecho tú Garrett que está a dormir ¿Quieres saber qué ha pasado? ¿En dónde has estado? Ven al manicomio Moira oculta secretos Que otros olvidarían enseguida Pues habrá que ir A Moira Hola, ¿qué tal? ¿Has venido a salvarme? Entonces necesitarás la llave Mira detrás de ti Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Róbala de una vez Nunca antes habías dudado ¿Por qué ha aparecido Erin ahí? Esa imagen de Erin parecía muy real Madre mía Os tengo que decir que a ver Yo he jugado hasta el capítulo 6 No, como he dicho antes Pero aún así Aún no conozco realmente la historia 100% Todavía no he terminado de esa historia Ni la voy a continuar Lógicamente yo voy a continuar la serie Debo volver a la torre del reloj Y despejarme la cabeza Habrá que volver Garrett Habrá que volver Por aquí acaba el episodio Espero que mi capturadora Mi grandioso capturadora Lo haya grabado esta vez Vamos a verlo Y ahí está Finalizado, como digo Lo he terminado en menos tiempo, ¿verdad? Diría que sí 32 minutos Bastante menos tiempo Bueno, pues nada Por aquí lo vamos a dejar Ahí veis Depredador Eso yo soy un depredador nato 55% de body Bueno, algo más Antes había conseguido un 53 Ahora un 55 Está bien Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós